Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona, la primera sobre dos leyendas. El ex capitán del FC Barcelona, Carles Puyol, se ha mojado este lunes en la actualidad del delantero azulgrana Robert Lewandowski. El ex futbolista culé considera que el delantero se merece ganar el Balón de Oro y destacó que se trata, junto a Karim Benzema, de uno de los mejores nueve del mundo en la actualidad. Puyol, que hizo estas declaraciones en la presentación del Tornei Solidarity de Padel, empezó agradeciendo los elogios que Lewandowski le ha dedicado. Le tengo que mandar unos cuantos jamones, atizó. El campeón del mundo con España dejó varios elogios hacia Robert, destacando su calidad futbolística y su capacidad a la hora de definir partidos. Es uno de los mejores delanteros del mundo y no solo por el gol que lo tiene, descarga, sabe aguantar la pelota, sabe combinar, ojalá pueda ganar el Balón de Oro. Se lo merece por los buenos años que lleva y ahora se lo tiene que ganar en el Barça. Será una buena señal. Durante el evento, Puyol también fue preguntado por el duelo de arietes que le van a mantener en la liga Lewandowski y Karim Benzema. Karles tampoco es catimón elogios para el atacante del Real Madrid. Benzema y Lewandowski son dos de los mejores nueves que hay actualmente. Benzema lleva aguantando al Madrid desde que se fue Cristiano y Lewandowski ha hecho unos años increíbles en el Bayern. Sobre la actualidad del Barça, Puyol ha destacado que se ha hecho muy buen trabajo. Hay muy buena plantilla y se podrá luchar por todos los títulos. El ex central azulgrana igualmente mencionó que el Barça le puede luchar de tú a tú al Madrid, pero ahora le toca a Xavi, a los jugadores y a la afición que todos vayan a una. Sobre todo en los momentos complicados. El Barça siempre estará luchando por los títulos. Por otra parte, Puyol consideró que el regreso de Leo Messi al Barça, cuando finalice su etapa en el Paris Saint Germain, sería una gran opción. No es tarde para que vuelva Messi. Acaba el contrato y en un año puede pasar muchas cosas. También es año de Mundial. En cualquier caso, el que fuera el capitán del Barça dejó claro que el posible regreso del argentino depende de Xavi y Leo, pero Messi siempre será bien recibido en el Barça. Por tanto, esto es lo que afirma Carles Puyol sobre Robert Lewandowski. Vamos a hablar ahora de mercado de fichajes, que ha cerrado hace unos días, pero el Barcelona viene la mira puesta en un objetivo bastante sorprendente. El FC Barcelona estaría pensando en sus incorporaciones a largo plazo. De acuerdo a varios reportes, en los últimos días, el cuadro azulgrana estaría atento a una de las últimas perlas que ha salido de la máxima categoría del fútbol de Australia. Se trata de Garand Kohl, el delantero centro de 17 años que ya ha comenzado a llamar la atención de los grandes del continente europeo. Kohl fue precisamente uno de los jugadores más destacados en el amistoso que disputó el Barça con las estrellas de la A-League antes de que finalizará la temporada 2021-2022. El ariete ha mostrado en los últimos meses mucho desparpajo, personalidad y recientemente ha sido incluido como uno de los 250 mejores jóvenes talentos del mundo en la lista del observatorio de fútbol CIES. Se trata de un talento que ha roto los moldes en el fútbol australiano. The Sydney Morning Herder ha explicado este sábado que su despliegue no ha pasado desapercibido y clubes como el Barça, Chelsea y Newcastle ya han tocado la puerta de cara a un posible movimiento en la ventana de transferencia normal después del Mundial de Qatar. De momento todo parece indicar que los Mactis llevan la delantera en la carrera por el futbolista de 17 años pero en los últimos días el entorno de Kohl habría mantenido conversaciones con el Barça mediante el director deportivo Jordi Cruyff quien quedó encantado con su actuación en el partido que jugó contra los Blaugranas el mes de mayo. Según ha comentado Kohl a Herald y The Age, el futbolista todavía no está pendiente de su futuro. Cumple 18 años en dos semanas y allí entraría a conocer sus alternativas pero se prevé que dará un paso al frente y abandonará el futbol australiano. Estoy relajado para ser honesto, le digo a Herald y The Age, solo me estoy enfocando en entrenar y eso. Realmente no hay efecto, nada confirma nada en términos de cómo iré a cualquiera de esos lugares si es que voy. Es una decisión importante porque es mi trampolín hacia la vida en Europa. No puedo ir a ningún lado hasta enero así que me da tiempo para tomar una decisión. Por tanto este es el objetivo que tiene el Barcelona en la Major League Soccer.